El trabajo es peligroso por el chamba Aunque esté duro el asunto no hay de otra, no se raja Se anda en carro, camioneta, nunca falta La cachucha y su pistola porque existe desconfianza No se chive vive a gusto como anda, pero solo entre su gente Le dicen el guayaba Estoy muy agradecido con la gente, el chuyo es uno de ellos el que mucho le agradece Nunca pienso defraudarlo dice el jefe, lo que manda y diga se hace siempre he estado bien presente Trae bandera de damazo y la sostiene en una mano y con la otra Es para defender al jefe Es el Javi de las fuerzas especiales, al que cuida y protege, no le importa donde ande De la escuela de los O fue su maestro militar y... Allá vienen señores a chingazo y chingazo, miren nomás No olvidar quién es menos de dónde viene, de abajo para arriba ni lo que vivió de pobre El bingo, la pala y la cuchara es el trabajo digno del que él se enorgullece Pero los tiempos ahora ya han cambiado Trabaja para la empresa del mejor licenciado El radio generalmente prendido, nunca lo agarran dormido Con pistola arriba el tiro Entre la gente el plebe ya es conocido Y ha empezado el recorrido, le deseo largo destino Va cuidando al señor Javi el camino para la plaga de contras El guayaba es efectivo